Para poder compartir con mis estudiantes materiales de la clase y actividades de aprendizaje, lo primero que debo hacer es ingresar a mi curso en Brightspace y dirigirme en el menú superior al enlace espacio de aprendizaje. En el espacio de aprendizaje, la primera vez que entremos vamos a observar esta página en la cual nos va a indicar que no hemos publicado nada en este momento. Para iniciar con la publicación lo primero que vamos a hacer es vamos a darle clic en el botón nueva unidad. Aquí entonces se nos va a pedir que coloquemos un título para nuestra unidad, yo voy a colocar unidad 1. Fíjense también que yo puedo agregar una descripción asociada a esa unidad y dentro de esa descripción yo puedo utilizar todos estos menús para agregar contenidos, imágenes, vídeos, enlaces o recursos que yo requiera que estén aquí dentro de la descripción de la unidad. Finalmente vamos a darle clic en el botón guardar para guardar ese cambio, esa unidad que acabo de crear. Fíjense también que en la parte superior esta unidad en este momento está como marcada como oculta lo cual quiere decir que los estudiantes en este momento no pueden visualizar esa unidad. Para que ellos la puedan visualizar yo debo darle clic aquí en este botón para que quede como visible y los estudiantes ya puedan acceder a este material que acabo de publicar. Ahora bien dentro de las unidades yo puedo crear otros elementos. Esos elementos los voy a poder crear a través de estos dos botones de agregar existente o crear nuevo. En el botón crear nuevo tenemos la opción de crear una nueva lección. Entonces vamos a colocarle aquí lección número uno. De la misma manera que en la unidad yo puedo agregarle una descripción y utilizar todos los elementos de la parte superior para darle un formato y agregar recursos adicionales. En la parte inferior encontramos nuevamente el botón de oculto o disponible dependiendo de el requerimiento que se tenga con este este contenido en particular. Finalmente cuando ya he configurado toda mi lección le voy a dar clic en el botón guardar. Dentro de las lecciones si yo le doy clic dentro de la lección fíjense que también me van a aparecer los mismos dos botones agregar existente o crear nuevo. A través del botón crear nuevo yo puedo crear otro elemento. En este caso puedo crear una carpeta la carpeta igual que la lección igual que la unidad le puede agregar recursos adicionales dentro de la descripción. Finalmente elijo que la voy a colocar como visible y le doy clic en guardar para guardar los cambios sobre esa carpeta. Entonces fíjense que en Brightspace la estructura jerárquica de la información y de los materiales va a estar contenida a partir de unidades dentro de las unidades lecciones y dentro de las lecciones carpetas. Adicionalmente a estos elementos yo puedo crear, vamos a darle clic otra vez en el botón crear nuevo, yo puedo crear documentos HTML que básicamente son unas páginas en HTML que incluso vienen con la posibilidad de utilizar unas plantillas precargadas en la plataforma con las cuales me va a permitir crear contenido de manera ágil, de manera rápida, simplemente a partir de una plantilla e ir reemplazando el contenido de la misma para adaptarlo al material que quiero publicarle a mis estudiantes. Entonces esto es un documento HTML utilizando la funcionalidad de plantillas. Fíjense que tienen también disponible y a la mano 11 plantillas de las cuales seguramente van a ser de mucha utilidad al momento de ir creando los distintos elementos y las distintas actividades que va a tener su curso. Finalmente entonces yo voy a darle clic en el botón guardar pero antes voy a colocarlo como visible, le voy a dar clic en el botón guardar y de esa manera voy a guardar ese documento HTML que fíjense es una página muy bonita, una plantilla muy bonita con la cual yo fácilmente logro un aspecto visualmente muy agradable y una experiencia muy agradable para el estudiante que esté consultando esta información. Entonces dentro de las carpetas yo puedo tener este tipo de documentos HTML pero también lo puedo tener dentro de las lecciones pero también lo puedo tener dentro de las unidades. Entonces en cualquier parte de estos tres contenedores principales que son las unidades, lecciones y carpetas yo puedo crear también sub-elementos como documentos HTML, como enlaces web, como actividades, evaluaciones, entre otros recursos que están disponibles dentro de la plataforma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!